Han pasado 25 años desde que Space Jam, el juego del siglo, se estrenó en la pantalla grande y nos han dado duras controversias en la nueva secuela llamado El Nuevo Legado. Desde que Lola Bundy apareció en el juego del siglo, ha dado duras controversias por su cuerpo curvilíneo y su pose de manera seductora cuando apareció por primera vez en la pantalla. A pesar de todo eso ha sido el personaje favorito de los Furries y pensábamos que no volvería a aparecer y vaya que fue un error. En el trailer de Space Jam 2 ha dado duras controversias y el director de la película, Malcolm D, le defiendió a Lola Bundy con lo siguiente. Estamos en 2021. Es importante reflejar la autenticidad de personajes femeninos fuertes y capaces, así que reelaboramos muchas cosas, no solo su apariencia. Nos asegurarnos de que tuviera un longitud adecuada en sus pantalones y fuera femenina sin ser cosificada. Preferimos cimentar su destreza atlética, sus habilidades de liderazgo y convertirla en un personaje tan completo como los demás. No vuelvas a decirme, muñeca. Aquí el doble agente LePoo. Pronto voy a recuperar las joyas robadas, después de comerme este delicioso sándwich. Oye, ese sándwich no es tuyo. No vi que tuviera nombre. Pepe LePoo es un personaje de las series de dibujos animados de la Warner Bros, Looney Tunes y Merrie Melodies, introducido por primera vez en 1945. Representado como un zorrillo macho francés, Pepe está constantemente en busca de amor y aprecio. Sin embargo, su ofensivo olor suele causar el rechazo de otros personajes. La reputación de Pepe ha sufrido en los últimos años, especialmente durante el advenimiento del movimiento METO. El comediante Dave Chapelle, en su película de 2000, llamó a Pepe LePoo violador. En una columna de 2021 para The New York Times, Charles Semiblo escribió que Pepe normalizó la cultura de la violación. Amber E. George, en su ensayo Orgullo o Prejuicio. Explorando cuestiones de Kearnes, especismo y discapacidad de Warner Bros. Looney Tunes, caracterizó las acciones de Pepe hacia Penélope Pusicat como acoso sexual, acecho, y abuso y señaló que las cualidades de Pepe se burlan del pueblo francés y de su cultura. El 7 de marzo de 2021, se anunció que Pepe LePoo había sido eliminado de Space Jam, a New Legaki y que no regresará en futuros proyectos de Warner Bros. En el corto plazo. En tanto Speedy González, debutó en 1955, en este corto participa el gato silvestre, que abusaba de unos ratones. La animación ganó el premio de la Academia para el mejor corto animado en 1955, y fue además la primera vez que Speedy decía su célebre frase ándale, ándale, arriba, arriba. Ándale, ándale, arriba, ándale, ándale, arriba. Freelen y Kimson pusieron a Silvestre como la némesis de Speedy, en una especie de el coyote y el correcaminos. Silvestre se ve constantemente humillado y derrotado por el ratón, y sufre un gran número de accidentes con trampas de ratones o salsa picante. En algunos capítulos Speedy está en compañía de su primo, el lento Rodríguez, también llamado Tranquilino el ratón más lento de México. Aunque lento comparado con Speedy, él se defendía con una pistola y nunca se le vio que necesitara ayuda de Speedy. En los años 60 el enemigo de Speedy pasa a ser el pato Lucas aunque hubo episodios que no mostraban enemistad entre ambos. En 1999, con la creación del canal de televisión Cartoon Network, los cortometrajes de Speedy González dejaron de ser emitidos. Según la portavoz Laurie Goldberg, esto se debió a los estereotipos técnicos que mostraban 4. La medida fue criticada por los fans del personaje, quienes trataron de convencer al canal de volver a emitir los cortometrajes. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos se refirió a Speedy como un icono cultural. En 2002, Cartoon Network volvió a mostrar los episodios donde aparecía el personaje. Sin embargo, esto podría cambiar para la nueva película de Space Jam, en una columna de 2021 para The New York Times. Charles Semiblo aseguró que el personaje ayudó a popularizar el estereotipo de los mexicanos borrachos y letárgicos. En redes sociales diversas personas apoyaron la postura, pero otras figuras la rechazaron, como Gabriel Iglesias, actor que prestará su voz a Speedy González en la nueva entrega de Space Jam. Soy la voz de Speedy González en el nuevo Space Jam. ¿Significa esto que también intentarán cancelar a Fluffy? No pueden atraparme. Soy el ratón más rápido de todo México, escribió en Twitter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.